Lágrimas de cocodrilo o el hipócrita espectáculo de mostrar tristeza. La expresión se deriva de la antigua creencia de que esos grandes reptiles de sangre fría lloran mientras devoran a su presa. Es cierto, vierten lágrimas, pero no hay sentimiento. Es sólo hidratación. Y desde el siglo XVI la frase es sinónimo de falta de sinceridad. Es lo que pasa en nuestro Chile actual y el Sename, con la muerte de más de 1.300 niños y adolescentes en 10 años, bajo un sistema que sigue sistemáticamente violando sus derechos en democracia. El Estado no quiere admitir la falta porque implica reparar a las víctimas, desembolsar, indemnizarlas. ¿Violaciones en dictaduras? Sí, sí. ¿Violaciones en democracia y a la infancia? No, esas no. Sigamos entonces con un Sename cuyas subvenciones de miles de millones de pesos se desvían para contratar a operadores políticos. Todos lloran, congresistas, personeros de gobierno, pero son lágrimas falsas, cocodrilos que nos tienen en la boca como presas, ciudadanos cautivos de un sistema inoperante. Mucho se habla de Javiera Blanco, la exministra de Justicia, pero aquello es un voladero de luces, porque es ella y muchos más. Tres gobiernos, ocho ministros, siete directores del Sename. Lo exasperante es que conociendo los abusos no se hace nada. Más importante es blindar a una exministra acusada de negligente y además sentarla en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué Estado defiende? Me pregunto. Celebro que el diputado Farías haya tenido las agallas de denunciar el lobby de la moneda porque es obsceno y que el diputado Safirio haya dado a conocer la trama de corrupción que es el núcleo central de la desgracia en el Sename, con el millonario desvío de recursos fiscales. Pero así seguimos, los cocodrilos, nos muerden una, otra vez, nos tienen en la boca, lagriman y después vuelven a llorar por nuestro voto cada cuatro años. Y se lo damos. Por favor, tomes en serio estas elecciones. Por el futuro de Chile suele ser la frase hecha, pero esta vez, seamos claros, es por los niños y es literal, los de ahora y los que vengan. Es Amar Gómez Pablos, en Radio El Conquistador.